La noche de los martes en D, ha vuelto a llenarse de baile y de ritmo, gracias a la quinta gala de TBA Bailando con las Estrellas. El programa conducido por Roberto Leal, ha vuelto a vivir una noche llena de emociones. Los participantes han vuelto a salir a la pista de baile para demostrar su evolución y conseguir quedarse una semana más en el concurso. Y es que recordamos que, como cada martes, hemos vivido una nueva expulsión en un momento en el que cualquier despedida representa un mundo para los concursantes. Sin duda, una noche marcada por el beso en la boca que han protagonizado el piragüista Fernando Hernández y Rosa tras interpretar un bonito vals con el que han conseguido cautivar al jurado. También el piropaso de David Bustamante a Yana, su pareja de curso. Pero antes hemos podido disfrutar de la actuación de Pelayo que, después del bonito homenaje a David Delfín de la semana pasada, ha conseguido 21 puntos con un baile contemporáneo. Peso final entre Javier Hernández y Rosa. Sin duda, uno de los momentos de la noche ha sido el baile de Javier Hernández y Rosa. Tras ganar la medalla de bronce en el campeonato europeo la semana pasada, el piragüista ha salido con más ganas que nunca al escenario para bailar un vals con su pareja de curso. Una actuación marcada por la bonita historia que contaban, y por el sorprendente desenlace final. Han finalizado con un beso en la boca contra todo pronóstico. Nos los habíamos guardado. Queríamos dar la sorpresa final, ha expresado Javier Hernández al finalizar la actuación. Un número muy bonito y emotivo que ha recibido muy buena opinión por parte del jurado. No daba un duro por ti, y ahora me sorprende verte bailar ha afirmado Joaquín Cortés. Momentazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!